Buenas tardes, hermana María Luisa, que el Señor le bendiga. Decirle primero que todo, hermana, que la admiro, la respeto, la valoro, pero ante todo, hermana, le amo en el Señor. Hermana, tengo una pregunta de la vida práctica. En Europa, en varios países de Europa, en los últimos años, se ha venido poniendo de moda el uso de las medicinas alternativas. Usted nos ha enseñado sobre algunas ramas de la medicina alternativa, como la acupuntura, que no es del agrado del Señor. Hay otras ramas de la medicina alternativa, por las que muchas veces los hermanos preguntan, las hermanitas y demás, porque aquí en España hay muchos médicos que las usan, como la homeopatía y como las flores de Bach. Y a mí me gustaría, hermana, que usted nos enseñara sobre ese tipo de medicinas alternativas, si eso es del agrado del Señor o no. Hermanos y hermanas, es que la mayoría de las enfermedades hoy en día son la comida y los espíritus malos. La comida enferma el organismo, lo que nosotros comemos nos enferma. Y los demonios, las brujerías, las hechicerías y las maldiciones que la gente en todo su tiempo han practicado, practican, eso enferma también a las personas, al ser humano. Así que eso ya es Dios. Los que conocen a Dios, pues acuden a Dios, acuden al Señor para que Dios ayude o haga el milagro, o por lo menos el Señor ayude a intervenir en la sanidad de la persona cuando se pone en un tratamiento médico. De lo de la acupuntura, yo he visto, he oído y he visto de gente que se mandan a hacer esta práctica y nunca se sanan. Siguen ahí. En cambio, sí, tienen que gastar dinero para eso. Tienen que gastar dinero para eso. Hay mucha gente que dice que sufre de dolores de cabeza fuertes y de migrañas fuertes. Pero si no les hacen un análisis profundo para mirar de dónde provienen los dolores, hay muchas personas que tienen tumores internos en su cuerpo, en el cerebro, y eso les produce el dolor de cabeza. Y van donde el médico, entonces le ponen unas agujas para que se le quite el dolor. Si no le tratan el tumor que hay, pues nunca le va a quitar el dolor de cabeza. Si los médicos, la ciencia, hacen todos los exámenes profundos y dicen que dentro de su organismo no hay nada y a usted le sigue doliendo la cabeza y sigue teniendo migraña, lo más seguro es que es un espíritu malo de enfermedad por causa de hechicerías, brujerías que le hicieron a usted, tiene esos dolores en su cabeza. Entonces, acudir a la oración, acudir a que el Señor haga los milagros, ¿no? Es eso. Nosotros primero, los hijos de Dios, acudimos a nuestro Dios para que Él nos sane. Si el Señor cuando tiene misericordia de una persona que sea sincera, le muestra y le dice que vaya allá al médico para que le hagan análisis. En otras ocasiones Dios no muestra, entonces usted como tiene su dinero, entonces toma la decisión de ir donde los médicos para que le hagan análisis y usted hace lo mejor que usted puede. No sé muy bien qué es la medicina alternativa, no lo sé, qué es, pero digo yo que para qué hacer tantos rituales ni tantas cosas. Para mí sería más fácil y más sencillo la medicina normal, común y corriente, que usan, que hacen exámenes en un laboratorio, examinan en el laboratorio, luego las radiografías, eso para mí sería lo más normal. Todos los demás son como arandelas que la gente se inventa. Y usted sí pone su confianza porque hay veces usted tiene que gastar mucho dinero en eso. Y usted no ve que esté sanando, se está desconfiando de Dios, no desconfiemos de Dios. Nosotros analicemos qué será lo que me está enfermando, seguramente la comida, seguramente, bueno, han habido brujerías, hechicerías. ¿Cuál fue su vida en el pasado? Ah, es que en el pasado mi familia les gustaba hacer brujerías, hechicerías. Pues todo eso uno tiene que reconocer, analizar y reconocer todo eso porque todo eso a usted le va a provenir al futuro problemas. Una persona que en su vida del mundo fue a los brujos, a los hechiceros, a hacerle brujerías a la gente, o se fue allá para que le adivinaran, o se puso a practicar esto, sepa que cuando usted llega a la iglesia, aquí a la iglesia, el Señor le perdona, el Señor lo recibe, la recibe, le hace promesas, le dice que la va a bendecir, que la va a limpiar. Pero sepan que el enemigo está detrás de usted, diciendo, ah, este cambió de opinión ahora. Primero estaba haciendo lo de las brujerías y creyendo en eso, y ahora viene aquí a buscar a Dios, entonces yo no la voy a dejar en paz, no la voy a dejar en paz, no lo voy a dejar en paz, así que lo voy a hacer sufrir. Entonces comienza el enemigo a perseguirlo a usted. Y ahí sí comienzan a versele las hechicerías y las brujerías y las enfermedades y los espíritus, comienzan a reaccionar en su cuerpo, porque eso lo hace el enemigo de pura venganza. Entonces usted analice su situación, analice su vida. Ore a Dios, pide al Señor, entréguese a Dios de corazón. El que se entrega a Dios de corazón no tiene necesidades de ir por allá a tantos inventos de la gente. Yo he oído de la homeopatía. A veces la gente ni sabe qué es homeopatía, porque la homeopatía pura, eso es otra cosa diferente. Eso tiene que ver con espíritus malos. Eso tiene que ver con fuerzas sobrenaturales, la homeopatía legítima. Pero hay una homeopatía que es simplemente unas teorías de la universidad, estudios de la universidad y llaman homeopatía. Y como la gente busca por allá donde los brujos, los rezanderos, los hierbateros, los botánicos, van allá a buscar sanidad, remedios, medicinas para su enfermedad, entonces la gente ya se iba para donde ellos y no iban donde el médico común y corriente. Entonces los médicos estaban perdiendo pacientes, clientela. Entonces ellos dicen, ah, pues como toda la gente se va para la homeopatía, pues ahora también vamos a nosotros hacer aquí unos cursos de homeopatía de teorías y decimos que esto es la homeopatía de la universidad X. Y resulta que esa no es la homeopatía legítima, sino que es para que la gente vea que, ah, este médico sí es homeópata, entonces yo voy a venir aquí para que ellos no pierdan su clientela. Porque todo en la vida, todo es negocio, todos son negocios. A usted le dicen que está enferma y que tome medicamentos por negocio, para que usted compre y vive esclavo de la enfermedad y comprando, porque si no los laboratorios quiebran y los médicos quedan sin pacientes, entonces eso es lo que sucede. Entonces nosotros seamos realistas, seamos realistas, prácticos y normales. Dios primero, el Señor me sanará. Y si el Señor, si el Señor no me hace el milagro así directamente, ¿no?, de quitarme la enfermedad, entonces ya voy al médico, pero le digo, Señor, yo voy a ir al médico para que él me examine y a ver qué me sucede. Dale sabiduría al médico para que él pueda dar con lo mío, está bien. Señor, voy al médico porque se necesita una cirugía. Que seas tú el cirujano, Señor, para que todo salga perfecto. Y Dios actúa, Dios hace eso, Dios bendice. Dios sana milagrosamente, pero también Dios usa a la medicina, a la ciencia médica. Pero Dios no está de acuerdo con los que hacen sanidades a través de cosas sobrenaturales negativas, que son los espíritus y que es toda esa cuestión de hay que hacer sesiones y hacen sesiones y hacen rituales. En eso Dios no está ahí. Ahí está es el diablo. El diablo también está ahí para enfermar a la gente, los enferma y después les quita la enfermedad para que la gente diga, oh, estos me sanaron. Porque el diablo para engañar a la gente hace eso. Hace un milagro, hace algo bueno, una cosa buena y nueve malas. Eso hace el diablo. Entonces nosotros, seamos sabios e inteligentes y confiemos en Dios y leamos la Biblia y seamos prácticos y no acudamos a tantos inventos de la gente, sino hagamos lo normal, común y corriente. Si usted no tiene dinero, usted le dice, Señor, estoy enfermo, enferma y no tengo dinero para ir a un médico. Señor, tú me sanarás y me ayudarás porque yo no puedo ir a un médico porque no tengo dinero. Pues seguramente Dios va a tener misericordia de usted y o lo sana o le da el dinero para que vaya al médico. Bueno, bien, por lo demás, no digan que el hermano María Luisa dijo que esto es malo, que Dios no lo diga. No sé, yo eso no sé. No sé qué será lo alternativo, no sé, pero lo de las agujas sí, porque mucha gente yo he visto ahí con las agujas, y antes les duele más la cabeza con eso. Una vez una hermana tenía unas agujas ahí, un dolor de cabeza todo el tiempo. Le dije, quítese eso. Y se quitó y se le quitó el dolor de cabeza. Bueno, seguimos adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!